Este es un año complejo, un año de elecciones, política, socialmente, está complicado el país. Pero bueno, la región está muy activa, nosotros también muy activos de lo que tiene que ver con lo laboral en la obra pública y también con lo artístico, con varios proyectos presentados en China, a ver si este año se da de hacer algún viaje para aquella zona, de China, de Taiwán, ya enero, febrero y diciembre son los meses en los que se presentan proyectos, ya están todos los proyectos presentados, bueno, esperemos tener suerte, ya después lo sabrán si viajamos o no. Y lo que tiene que ver en la región, digo, Roldán, para Ibarlucea, también el Córdoba Industrial. Bueno, la verdad que estamos trabajando mucho y muy bien en la región. Acá en Ibarlucea hace poquitito, para la época de Reyes, se reinauguró la fuente del Bicentenario, que se hizo en su momento en la gestión de Prino, y después pasó mucho tiempo abandonada, y bueno, Jorge se comunicó con nosotros y bueno, puso todo a disposición para que la fuente esté de nuevo, se la ponga en valor y esté funcionando de nuevo. La verdad que eso es algo muy lindo porque Ibarlucea es nuestro pueblo, hemos podido trabajar muy poco en Ibarlucea, es increíble, pero trabajamos en toda la región, trabajamos en Europa, trabajamos en Asia, y en Ibarlucea no se nos da el espacio. Pero bueno, estamos ahí charlando con Jorge en algunas cosas, algunos proyectos que espero que se den. En Roldán, bueno, terminando los caminos ahí paralelo a la vía del Paseo de la Estación, que es la continuación del Parque del Bicentenario, para cerrar todo el circuito aeróbico. En Luis Palacio estuvimos trabajando con Adrián en la restauración de la estación. Se hizo una restauración íntegra de la estación que ya está pronta a inaugurarse. La verdad que, bueno, es importante poner en valor ese tipo de edificios, ese patrimonio que para la región es tan importante, el patrimonio edilicio de ferrocarriles. No entiendo cómo puede estar abandonado. Emiliano, allí van obras también, digo, se van a hacer esculturas también, o simplemente todo lo que es la parte edilicia. No, ahí se hizo toda la restauración de la parte edilicia y va un paseo muy lindo, trabajando con un mobiliario urbano muy acorde al espacio, que tiene que ver con lo histórico, que es algo parecido a lo que estamos trabajando con Jorge acá. Estamos haciendo en Correa los ingresos para la ciudad de Correa. O sea que en toda la región. Estamos en toda la región. Es lo que digo, falta plantar y que crezca la semillita en Ibarlucea. El simposio es difícil, si bien, bueno, siempre contamos con un apoyo muy grande de la parte privada y el simposio se pudo sostener y hacer siempre por la parte privada, bueno, el aporte de la municipalidad es indispensable. Y bueno, la verdad que al estar así la economía, flaquean la economía privada, pública, y la verdad que se hacía un poco, no sé si insostenible, pero complicado por ahí. Entonces, bueno, decidimos hacer los talleres experimentales de los chicos el año pasado, que fue un éxito, un poco no para reemplazar al simposio, pero sí para que no se deje de tener en Roldán ese vínculo entre el arte y los chicos principalmente. Creo que este año continuaremos con ese proyecto. Porque decíamos, las obras están, es decir, como el Roldanenso, la gente de la región, la ha hecho propia, no se han registrado hechos de vandalismo, que uno era siempre el temor que tenía, y ya lo hizo propio. Yo creo que la gente de Roldán todavía no cae y no se da cuenta en las obras, los paseos y todo ese paisaje arquitectónico de la ciudad que tiene, armado por el arte. Creo que el Roldanense, no sé si tomó conciencia realmente, pero en la región, uno cuando habla, sí, mirá, hicimos esto en Roldán, uy, Roldán, qué lindo que está, las esculturas, las fuentes, los parques, los paseos. Bueno, uno cuando vive en un pueblo, una ciudad, siempre ve, siempre tiene el ojo crítico para lo que falta y no lo que tiene y lo que disfruta. Pero bueno, la verdad que Roldán en ese sentido tiene un patrimonio escultórico muy importante.